por parte de Brennan Camerman versus Owen porque salen con 4 Arceus si o si los hermanos o primos Palkia Intelion uno de los pocos jugadores de Palkia Intelion del torneo ¿qué dijiste? ¿qué dijiste de mí? ah, código gracias Pelacu por el código gracias Pelacu mi pana ¿ganó el colo? sí, ganó duran careta ojalá fueran más cortos pero sean más seguidos ¿qué cosa? me cagan los anuncios de Twitch y sean tan largos pierdes momentos pucha, lo siento amiguito tengo que comer en la plataforma morada me falta como un dólar para poder sacar el dinero así que si se queda a verlo se agradece hola, hola Ignacio Pelacu Pelacu se está tirando los codes Owen ambos de Países Bajos Países Bajos Brennan versus Owen se conocen los hermanos están jugueteando entre ellos raro raro, 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 raro ahí con la Velos Vol busca después del turno de Brennan le había puesto pausa la grabación no le había puesto play soy bobito doble softball gracias bienvenido al TCG mi panita espérate, espérate tenemos un poquito de publicidad de Amazon Prime si corta la humildad yo solamente estoy suscrito a un canal de Twitch que es de mi home Jujalaj que después le vamos a hacer una referencia en el canal de YouTube de nosotros sigue atento vale, vale pal que atacó buscó estadio ¿cierto? uh con Charizard se revela la presencia de Charizard se revela la presencia del Charizard esa energía fuego dice mucho bueno, aparte se conocen se conocen son hermanos son prácticamente iguales míralos míralos son iguales quítese joven está tapando cuerda huida o carrito cambio ¿qué conviene más? ¿qué conviene más? ¿qué tiene adelante? todo depende de que tenga adelante también vale, tiene cuerda huida también ok, ok carrito cambio entonces manda Confi las primeras cartas tercer tercer confi vuelos tiene el Charizard tiene Charizard en la mano tiene el Charizard en la mano lo baja no lo baja yo no lo bajo yo no lo bajo nica 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 cuerda huida ¿cuántas cartas tiene en la zona perdida? oh 5 puede atacar con el Kramoran pero se la juega mandando a Confi KKKK literalmente y tal Manin ese Greninja aguanta el hit eventualmente del Kramoran tiene un globito puede sacarlo ya tiene más cartas en la zona perdida que en el descarte ahí Brennan ustedes no lo ven pero Owen está mirando directamente en la cámara me fue bastante perturba Dross de hecho me voy a bajar por si eventualmente lo vuelve a hacer para que lo vean estoy chiquito estoy pequeño estoy pequeño igual me podría poner acá acá no molesto en nada en nada nadita nada espérate ahí vale y para la simetría este lo corremos para acá listo vale no tapo nada soy un KRA soy un KRA el 14 de los blancos es un KRA ya lleva un premio Brennan Owen no ha tomado ninguno se la piensa le hará trampa si ustedes juegan en un regional contra su hermano su primo le hacen trampa yo no no le haría trampa no le haría trampa después me sentiría muy mal la idea de ganarle rápido así le como que te gané rápido te humillé pero hacerle trampa no no hacerle trampa nunca es una opción nunca 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 se la piensa Owen tiene el Palkias ya tiene 6 cartas de la zona perdida ojito ahí solamente tiene un atacante que es el Kramoran y el Kramoran atacó ahí debilitó a alguien cierto sí porque tenía 2 Zobl vale 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 sacrificó un Zobl difícil decisión difícil decisión en estos casos así contra con tanta presencia de los Zonbox yo llamame loco llamame loco pero pondría Malta el Digievolucion o el Estadion no ese Estadion no sirve o bueno si viene una energía que si lo evolucionas al Pokémon B te cubra daño así que eso estaría guato ojito viene la energía que reduce en 30 los ataques de los Pokémon B oponente y va a ser Valgudra o Valbliszy Valgavistar presente Grosswisha Greninja no puede hacer el el Churiken Doble en Polio Nube y vamos a la otra en Polio Nube y vamos a la otra si no porque podría bajar al Charizard hacer a Cromo cortar el Espejismo dos energía más la tiene que tomar un premio eso sí o win o sea yo si me bajan en Polio sacrificaría premios y trataría de hacer los máximos de Acromos posible Colres para luego atacar con el otro Pokémon Pum Confie debilitado tiene que mantener vivo al Manafi Manafi le cuida al Poto a Brennan de los ataques del Greninja radiante pero mira ese Vistar pero mira ese Vistar el que está al lado de la moneda al lado del estadio ese es su ficha Vistar es una hoja de cuaderno cuadrada está como el Vistar del regional de Chile que todavía lo tengo guardado guarda huida Skate Rob vale vale ¿a quién manda? ah no vale me confundí pero me he confundido estoy pequeñito acá me voy a poner donde estaba siempre me da igual taparle la cara al men me siento raro estando tan pequeño y siento que no afecta en nada ahí estaba yo estaba muy pequeño este es mi stream yo 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 proctores verdes 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 bajo Charizard o no estoy nervioso estoy nervioso acromo no ha bajado Charizard ya tiene ya tiene 11 número gracioso de cartas en la zona perdida voy a atacar con Sableye pone contadores y luego que llegue Charizard a rematar el trabajo puede ser puede ser yo me pone grandarma todavía se han han visto poco en polio y al verse poco en polio eso hace que los son box no dependa tanto de la senda blanca encima o como nosotros acá le decimos camino al peco esto es un el eterno piedra papel o tijera carrito cambio Sableye en la posición de activo a poner contadores mi pana le pone si viene el conteo conteo de contadores 10 contadores de la manera que tú quieras como quieras donde quiera mientras que sean los pokemon oponentes KO 9 y 3 debilita el drizzel motor de energías y de robo y de cociñas no ha hecho el vista al power todavía si recupera energía con el estadio descarta con el greninja roba dos cartitas podría ponerle el gran amuleto para aguantar un poquito más no son mis manos mis manos están acá por si acaso dímelo yeser fue en agosto hace poquito hace poco fue el mundial de cartas pokemon el próximo mundial va a ser en japón primera vez en el mundo que se va a hacer un regional en un mundial en japón y eso va a estar bastante bueno un mundial en japón que pensarán de nosotros en japón ricky la pegó con el chiqui bombón así que no no sé cómo esté el tema pero bro va a estar raro el tema del viaje son muchas horas de viaje muchas muchas horas de viaje para japón y sale de eeuu finalmente bueno salió primera vez que sale salió a londres este año y ahora se va a japán y eso va a estar de interés tímelo nosotros también transmitimos el mundial casi por completo cierto vale después de la publicidad volvemos sí hay campeonato TSG y se gana harto premio en dinero en 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 metálico y ordenaditas las cartas de la zona perdida de mi van a brennan ángel ángel medina cori dijo nnnn 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 ok 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 me gusta faltó el empoleon para los loson que es más común pero está bien faltó el miltan para las bliszy el starmi para las bliszy tiene muchas coberturas la baraja de tipo agua muchas muchas coberturas pero al tener esta cobertura también lo hace más inestable por decirlo así se viene nagara no kiara o software así lo juega en inglés stable light confi o y saiki se viene el chorizar it's time to chorizar no todavía le faltan energías save light nuevamente capa de dureza pal save light bueno bueno so far así so far en español kiara en inglés true se me mezclan los language batidora perdida y capa capa de dureza la descarta la manda a la zona perdida mejor dicho tiene el charles energía fuego en la mano bate batidora aspiradora vamos cero a cero y quedan 30 minutos de combate de los gemelos camerman los hombres gemellos que no es así cierto no es así como funciona el inglés cierto los apellidos no se traducen bueno son neerlandeses de países bajos ex holanda si tienen pinta de neerlandeses todo el rato yo los veo neerlandeses los vientos de los molinos para quienes doblarán para owen o para brennan save la y pone contadores no se cuanto pone por eso no me gustan los dados con numerito porque no se ve ni ni nunca ni 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 max éxito éxito vale daños repartidos si son 12 serían 4 4 4 quizás no veo hola 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 pasa robux pasa mi pana robux dejen su like estamos bajo de like eso hizo si estamos bajito de like están los palquias a que llegue Charizard y los reviente aunque aunque ya ha gastado Zofora ya ha gastado Zofora ya ha gastado Zofora ya ha gastado Zofora boom desaparecido no tengo el toro paraguay en este en esta escena Vistapagua Vistapagua para Greninja y para Valkia ok revuelve la manito Owen Camerman Greninja con gran amuleto para tratar de aguantar el ataque de Cramoran quedan 28 minutitos el tiempo avanza y el marcador sigue igual 4 premios para ambos jugadores ambos Camerman 4 premios hasta la ronda 15 estamos en la 9 11 12 13 14 15 bueno había uno con 10 y 3 15 luego top 8 semifinal y final entonces falta la 14 15 14 15 top 8 top 8 que es un solo combate generalmente semifinal que es un solo combate generalmente y final que si es un solo combate el mejor de 3 quedan 5 combatazos nomás me quieres meter al lol tan mal te caigo ángel tanto daño me quieres hacer no amigo yo con la con las adicciones duras no le hago ahí están poniendo de acuerdo por la liga enchilada te ponen de acuerdo por la liga enchilada arquitex resplagándonos en la cara que avanzó de ronda huyuyuyuyuy ángel melina acodi dijo un ejemplo para sus vivas tornadas jejeje jejeje la piensa ya ha caído el sableye solamente le quedaría atacar con el cramoran tres premios tienen que considerar que el chari sea radiante y reduce su coste de ataque por cada premio que haya tomado el oponente necesita cinco con dos premios ya puede atacar necesita cinco energías de base otro confí y suena la música de los legendarios de espada y escudo bug no se se escucha se escucha a ver bueno llega la a ver si energía para el confí retira retira el confí manda al cramoran se le complica un poquito a brennan y baja al charizard puede estar complejo puede estar difícil difícil porque lo puede one shotear cualquiera de los pokemon lo recupera la energía con la pista de entrenamiento no hay problema con eso ataca de 110 más los 40 que tenía no sé cuánto ya no sé cuánto tiene el daño porque con los con los numeritos está complejo no se ven organización de limitless no se ven con los numeritos por favor utilicen dados con puntitos o a menos que los números los dados con números sean más grandes que no se ve ni ver no se ven ni vista di no me había dado cuenta son hermanos son si es que yo lo estaba tapando delante por eso lo destapé para que se vieran sus caritas y porque Owen miró a la cámara y me dio miedo me dio miedo y yo tengo que quitarme de allí porque puede ser eh yo soy González tiene González aquí de todos los González levanten la mano ruido hagamos nuestro país González Unidos va a tener que jugar harto voy a conseguir cositas en el online cae el Kramoran dos premios le quedan a Owen Sergio Avalos arquitecto di lol vete lo nombraron y sale la publicidad del lol 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 salió la publicidad del lol 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 volvemos a tapar a uno de los Kramoran gracias por la transimisor de nada de nada mi panita agradecido de que esté aquí lol Charizard muchas gracias gracias a usar mi a usar mi a usar mi también a Alex 028 a poque poque jason también un saludito muchas gracias por seguirnos en la plataforma de la cual no hablamos vale vale tiene a Charizard puede debilitar un palquio di no mis manos están acá mis manos están acá el Kramoran me está moviendo el cable del micrófono di no desde la beta y cual es tu campeón a que campeón meineas Charizard puede one chotear un palquio porque ya está dañado 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 muchas gracias a todas las personas que están suscribiendo al canal de youtube y nos están siguiendo en la plataforma de color moraido de color psíquico la plataforma psíquica la plataforma confi y yo para el palquio dos premios contra dos si yo no juegue no significa que no conozca no conozco no conozco los campeones solamente conozco esas frases no arquitect le hace al lol lucifer que tal hola hola esa vol de que soy por parte de camerman quedan 20 minutitos que largo se me ha hecho este combate de verdad se ha hecho muy muy largo muy muy pesado de ver espero que no lo estén pasando bien por lo menos porque a mi se me está haciendo largo voy a googlearlo por saber si no es bait el terror del vacío déjale pesada un terrible grito en forma de cono a los enemigos le infringe daño mágico y lo silencia durante unos segundos a mi me me gustaba hacer jungla ¿por qué? no sé ¿era bueno? no me dedicaba a trollear yo creo que perdíamos por eso ¿qué hizo? Rocksense Petra dos cartitas para Brennan la Rocksense la Petra de la amistad de la hermandad ¿para qué te va a decir que no? sí dos cartitas para Brennan seis para Owen volvió el formato del 2010 con la los no recuerdo no 2010 ¿cuál era el 2010? ¿qué dio para el Chorizar? uy 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 está el link para la plataforma de color confi 5% comprando en 5% descuento de siglo dos puntos barra barra tres dobles punto postore punto com aramoy ocho siete nueve cero vivas dijo confi valía cincuenta de dólar ahora no baja de los cinco dll si si lo quieres brilloso ocho dll si más si lo quieres promo de pre quince dll cara sonriente vamos tarifar buena data ahí te sacaste de los precios yo estaba muy pequeño para ese tiempo ahí está el discord también no sé si está en la descripción que pasó pero que ha pasado ganó palquia ganó palquia uno cero quedan dieciocho minutos quedan dieciocho minutos a ver puedo ponerlo en velocidad oh si se pueden poner en velocidad vamos let's go le aumentamos la velocidad entonces yo dieciocho le aumentamos la velocidad al match para que no nos durmamos velocidad 1 por 1.25 tengo 30 ¿qué años estamos? 2022 32 estoy all estoy all este cruce a los jueces oh parece que se lleva el primer match de estos al mejor de tres y lo más probable es que con lo poco de tiempo que queda se quemaron casi 30 minutitos de match en un solo en un solo duelaco la comida familiar va a estar un poquito incómoda imagínate ganarle a tu hermano en el regional y dejarlo afuera bro y tú no pasar sería lo peor eso sería mucho mucho peor ya por lo menos si le gana y queda dentro bien pero si gana y queda afuera bro lo que pasa en la mesa queda en la mesa lo que pasa en las cartas queda en las cartas así que espero que no haya resentimiento un poquito de acromo roy zófora onda chifa energía a fuego era longo todo el rato el combate gracias yo te quemé mío también que se agarren a quien pierde aquí la bala losa el fin de semana dicen los camermen vale vale partir segundo con sol no es malo que lo decidan como los hombres macho al palomo plateado a un duelo de baile ah no todo un chavo rujo como 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 me dijiste ataca el sobol así así nomás tiene que buscar hasta tres pokémon rapid strike no me fijé en los premios de owen mala mía mala mía my bad no me fijaba los premios de owen así que me castigo y lo castigo ustedes mojo jojo jojo ataca el sobol buscó dos sobol roxans ala losson levanta manda otro confi pum habilidad de confi charizard al principio del match en la mano tiene tres y cuánta necesita cuatro vale velozvol descarta capa si está muy rápido me dicen para bajarle un poquito la velocidad me dicen velozvol buscando a cromoran ponle más ponle más jajajajaja aramoy 8790 viva civil o en ti me salió un anuncio bien random preservativos y cosas íntimas y luego pizza hot and ready que random jajajajaja la combi completa va a ser cocinae y después comer alguien va a llegar a casa y no va a ver sus carpetas de cartas nunca más alguien se le mojaron o se le quemaron mágicamente las carpetas o no miguel igual es divertido oítes que yo primer premio para Brennan está bien la velocidad vale está bien de velocidad en lucifer 12 dijo le dijo están muy rápido usen protección ponle porritos a las cartas y a la pinga siempre no lo que te voy a comentar lo que te voy a comentar cabros amigos es que jugar con alguien conocido en una ronda avanzada te da seguridad o jugar a las primeras rondas de los torneos porque te da tranquilidad te relajas te suelta un poquito más fácil y las jugadas pueden salirte a futuro así que jugar contra alguien conocido puede ser got para el tema de la psicología así que ganas así que pierdes también no debería afectarte mucho porque si hay alguien conocido y le llegas a tener cariño bueno gano a alguien por lo menos que tú conoces así que es ganar ganar a menos que te caiga mal lo conozcas y te caiga mal y te gane ya eso es otro punto vale ya aparece el Palkia relevante Grenincha no hay mana fee ojita y no hay mana fee se puede venir la doble kill del Grenincha radiante el llevar al parque de la mano Drizzle busca un objeto va por los confis yo iría por confis confis de cara quedan 10 minutos tecnicamente está la habilidad robustez Sturdy gente que se pega en la cabeza con los mandos cuando pierde un doble kill para los confis los motores de aceleración y robo y de cartas perdidas se van al carré cuerda huida manda al Palkia manda a Sableye tiene que recuperar recuperar los confis de buena manera Chorizar de una ya ha tomado dos premios está el Gran Parasol el Gran Parasol lo protege que más podría protegerlo alguna herramienta a mí me recontra enoja cuando el oponente se tarda una eternidad no sé si ve el futuro o qué clase de ecuación matemática está pensando pero al último no hace nada y no te vas ve el tema de es que está mirando los 5000 universos posibles el Gran Parasol le corta el efecto de los ataques de tanto del Sableye como del Giratina Vista así que tengan los ojitos ahí yo tengo un chingo un montón galeta tengo galeta de Gran Parasoles pero los tengo en portugués si alguien quiere Parasoles en portugués no olvides aquí aquí en mi ciudad los marditos no me compran cartas en portugués dudo un poquito de la de Corvik dudo no la de Corvik evita los efectos de las habilidades y el y el ataque del Giratina Vistar es efecto de ataque no de habilidades Snorlax podría evitar el efecto del ataque del Giratina Vistar pero hacerle un Vistar a un Snorlax es como que ¿rele? ¿tienes de Isar? lo sé siempre un ojo no mentira uh que yo para el Charizard empieza la caída de premios de manera considerable que era por un ataque de 110 Brennan se desplumó emocionalmente estas tres premios aunque no está complicado está muy muy complicado muy muy complicado no ya no tiene nada que hacer Brennan solamente lo ve jugar a su hermano Owen tendría que hacer Zófora recuperar al no sé si la tiene en la mano con sede con sede Brennan y Owen Camerman se lleva la victoria 2-0 en este combate de hermanos ¿qué? ya fue di lo sé me lo han dicho varias veces he tratado de moverme pero no y el que llegó a la final de de Sunlight City ya voy a ver ese tema voy a ver ese tema con eso termina esta ronda vamos a la siguiente like suscríbanse para más contenido de cartillas Pokémon ¿por qué no se ven acá? para que justo se borran vale vale